Que bueno estar hoy aquí en torno a la palabra del Señor, nos convoca el nombre que es sobre todo nombre, aprender cosas determinantes, importantísimas para nuestra vida, para nuestra salvación. Hoy aprenderemos o revisaremos que el perdón es un don, es un regalo de Dios y un regalo muy especial. Estudiamos recientemente el Yom Kippur que está puesto por Dios como un ejemplo, como una sombra de lo que habría de venir. Y el Yom Kippur nos enseña de una manera sumamente didáctica con el sacrificio de esos tres animales, con tres procedimientos diferentes, para hablar de las tres dimensiones en que el pecado nos ha afectado, a manera de pecado, rebelión e iniquidad. El pecado es nuestra falta contra Dios que necesita ser perdonado. Además la rebelión que queda en nosotros que es la tendencia a seguir pecando y hacernos esclavos del pecado en el cual hemos caído. La iniquidad es las consecuencias que nos siguen como en justa venganza a cobrar el daño que hemos hecho, el desequilibrio que creamos en nuestra vida cuando pecamos. Por eso es importante saber venir delante de Dios a pedir que Él perdone nuestros pecados, borre nuestras rebeliones y nos libre de nuestras iniquidades. Y todo eso lo hace con el remedio maravilloso de la sangre de Cristo, de la obra perfecta de Cristo. Vamos a aprender cómo opera la obra redentora de Cristo, ejemplarizada casi didácticamente con plastilina allí en el Yom Kippur, para que entendamos cuál es la expiación completa que Cristo hace por nosotros. Primero que todo, el perdón es un don, es un regalo de Dios con el cual nos reconcilia con Él. Y es el regalo, incluso, atención a esto, y es el regalo que abre la puerta a los regalos. Ahora, revisa un poquitico esto que estudiamos en el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda que decíamos, es el que perdona todas tus iniquidades. Y con esa expresión, perdón, le está dando comienzo a toda esa escala de regalos de Dios, de bendiciones de Dios. Pero que se empieza con el perdona todas tus iniquidades. Pero además de eso, sana todas tus dolencias, muchas de las cuales estaban relacionadas con el pecado que Dios te perdonó. Muchas de tus dolencias y problemas aún físicos y emocionales estaban relacionados con esa falta de perdón. Pero también rescata del hoyo tu vida, te saca de los problemas en que tal vez ese mismo pecado te metió. O nuestra naturaleza caída y pecaminosa nos hace caer en huecos. De ahí nos rescata el Señor y luego nos corona de favores y misericordias. Ahora sin el lastre y el peso del pecado podemos tener logros, coronas, alcanzar metas que antes no podíamos alcanzar. Después dice que sacia de bien nuestra boca. Es la vida satisfactoria porque muchas personas logran, tienen buena salud, salen de problemas y tienen logros. Y aún su vida parece no tener sentido. En cambio con el perdón del Señor en nuestro corazón, logramos tener una vida satisfactoria, una vida plena. Y luego dice de modo que me rejuveneces como el águila. Habla del águila se refiere a los cielos y cuando habla de rejuvenecimiento continuo está hablando de la vida eterna en el cielo. Todos estos beneficios que Dios tiene para nosotros, que es su voluntad, su deseo perfecto. Mira como preparó desde el comienzo el paraíso porque la intención de Dios es siempre que vivamos esa vida gloriosa que Él quiere. Tú si eres padre, quieres lo bueno para tus hijos, pues comparado con Dios tú eres un mal papá. Comparado con Dios, yo soy un pésimo padre comparado con Dios. De lo bueno que es Él, nosotros seríamos comparados con Él pésimos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos. Nuestro Dios preparó todo para nuestro bien desde el comienzo y como lo perdimos quiere que lo recuperemos. Y como lo perdimos por el pecado quiere que lo recuperemos mediante el perdón. Esto ya lo estudiamos, esto lo conoce, lo hemos revisado tantas veces. Solo se entran a los beneficios de Dios a través de la puerta del perdón. El plan de Dios es que todas esas cosas preciosas que Él tiene preparadas para nosotros se hagan reales. Por eso necesita limpiar nuestro corazón. Esta persona que ha recibido perdón ahora tiene toda esa bendición de Dios dentro de sí, ha recibido perdón. Y entonces su relación con Dios se ha arreglado. Te voy a contar algo, la mayoría de personas tienen una grave dificultad no solo para perdonar a otros, sino para perdonarse a sí mismo. Necesitan experimentar el perdón de Dios. ¿Sabes por qué no tienen perdón para darse a sí mismo y mucho menos para darle a otros? Porque no han recibido y si no han recibido no tienen para dar. Es importante recibir el perdón del Señor. Sus obras se manifiestan en nosotros y ahora tenemos perdón para reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nosotros mismos y reconciliarnos con las personas porque tenemos perdón para dar. Escúchame, una persona que tiene su vida cargada, aquí dibujé basura, de rencores, de resentimientos, de malos hábitos, de malas experiencias, de malos recuerdos, de traumas, una persona que está cargada con toda esa basura, no puede dar porque la Escritura dice que uno lo que da lo saca del tesoro del corazón, del acumulado del corazón, del buen tesoro del corazón, el hombre bueno saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Entonces finalmente lo que hace que tus acciones sean buenas o malas, eso te calificará como una persona buena o mala, pero sale de lo profundo de tu ser, si estamos cargados de todo eso. Entonces, ¿cómo esta persona puede dar algo diferente de lo que tiene por dentro? Yo propongo el perdón como transformador personal, pero también como transformador social. La liberación de todas esas cargas, de donde salen las acciones dañinas, agresivas, destructivas, la libertad de eso que produce esas malas reacciones, es un cambio verdadero en la vida de la persona, en la vida de las familias y en la vida también de la sociedad. El perdón hace personas llenas de la bendición de Dios, descargadas de esas iras, de esos odios, con capacidad de aceptarse y perdonarse a sí mismo y también de perdonar a los que lo rodean. Pueden dar perdón por la sencilla razón de que lo han recibido. Una persona que no ha recibido perdón no lo puede dar, repito, por eso Dios tiene perdón en abundancia para darle a todo aquel que viene a buscarlo, para que su vida sea transformada y se convierta no solo en una persona perdonada, sino en un perdonador también. La Escritura lo dice de una manera muy hermosa en el Salmo 32. El Salmo 32 nos muestra la alegría y la transformación que hay en una persona, en tu vida misma, en tu vida misma. Hay cosas que pueden estar fallando en ti, hay situaciones que estás atravesando que se solucionan con la misericordia perdonadora de Dios. Mira como lo dice el Salmo 32, dice bienaventurado aquel, mire se le ve en la cara lo dichoso, porque bienaventurado significa dichoso, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, de nuevo dichoso o bienaventurado, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, el perdón de Dios lo ha convertido en una persona bienaventurada y les decía que significa dichoso, lo ha convertido en una persona dichosa, una persona con paz, con gozo. Recuerdas que esta escala, la penúltima, antes de la eternidad, antes de hablar del cielo, antes de hablar del águila, cuando habla de cosas aquí de la tierra, habla que sacia de bien tu boca, una persona satisfecha, una persona saciada, una persona de una vida satisfactoria cuya escala empezó con el recibir el perdón y llegó a tener una vida totalmente plena, a una plenitud de vida, se llega a plenitud de vida, usted dirá, ¿cómo se llega a plenitud de vida? Pues fácil, uno va a cabecera, coge la 36, luego sube, no, a plenitud verdadera de vida se llega empezando por la puerta del perdón y esta persona, la Biblia lo llama con justa razón, lo llama un bienaventurado, o sea, un dichoso, pero la palabra bienaventurado, la palabra bienaventuranza, viene también de buena aventura, no viene de buena aventura allá del Valle del Cauca, del distrito portuario, viene de buena aventura, me refiero, viene de dos raíces, bueno y ventura que significa viento que impulsa o viento que sopla, entonces la buena aventura era el viento favorable que lo impulse, entonces una persona feliz, pero una persona que tiene las circunstancias a favor, que tiene el viento a favor, que las cosas le fluyen, recuerda después de la tempestad que dice que se calmó la tempestad y hubo gran monanza y llegaron al puerto seguro, a eso se refiere esa gran monanza, ese viento favorable, que va a hacer tu vida mucho más fácil, mucho más fructífera y mucho más satisfactoria, tan satisfactoria que no estás buscando cualquier pretexto para desahogar tu ira y mostrar tu furia contra el primer poste de luz que encontraste, contra la primera señal de tránsito y coger la señal a golpes y te duele más a ti que a la señal de tránsito, pero no, no importa la causa, cualquier causa, por qué van a protestar hoy, yo necesito un espacio para sacar afuera todo el odio y todo el resentimiento que tengo en mi corazón, necesitas realmente ser sano, necesitas ser una persona dichosa y una persona con el viento a favor, el Salmo 32 lo dice, lo primero describe la persona, ay que ha recibido el perdón, los otros dos versículos del Salmo 32 nos hablan de la persona cuando no ha recibido el perdón, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, es la descripción de la persona que no ha recibido el perdón y nos está diciendo que están ocurriendo cosas en esa persona, que no solamente termina siendo una fuente de odio, de su interior el que cree en Dios fluye en ríos de agua viva, del interior de esta persona que va a fluir, va a fluir ese fuego, esa ira que tiene por dentro y no tiene relaciones armónicas, no tiene relación armónica con Dios, no tiene relación armónica con Él mismo y mucho menos con los demás y no sólo eso, ¿sabe de qué nos está hablando aquí? Dice que los huesos se le envejecieron, está hablando de la somatización del problema de la culpa, del problema del pecado, problemas en los huesos, problemas de osteoporosis, de artritis, se le envejeció los huesos, se volvió seco estando en verano por no haber confesado ese pecado, qué triste esa situación de esa persona físicamente enferma, emocionalmente enfermo, enfermo con todo ese tóxico que tiene por dentro y que no hay manera de sacarlo, no hay manera, tal vez te puedan ayudar a vivir con Él, te puedan ayudar a procesarlo, te puedan ayudar a ignorarlo, pero sólo hay una manera de realmente sacarlo, de que puedas ser libre de ese pecado que está dentro de ti y el siguiente versículo lo dice, el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, ahí nombra los tres de pecado, habla de la rebelión como transgresión y habla de iniquidad, pero se enfatiza, en mi pecado te declaré y perdonaste la maldad de mi pecado, está hablando de ese nivel en el que se ha roto la relación con Dios y eso trajo una reacción en cadena de un montón de problemas más, a veces queremos solucionar el problema de no vivir en el paraíso, a veces queremos solucionar el problema de la muerte que vino por la enfermedad y la muerte vino por el pecado, pero realmente lo que originó todo ese problema fue desobedecer al Señor y romper nuestra relación con Dios, queremos solucionar la entrada al paraíso y el Señor conociéndonos hizo que un ángel con una espada de fuego estuviese a la entrada del Edén para que el hombre no pudiera volver a entrar, qué importante haber dado ese paso de confesar para ser libre de esa carga de pecado, de eso que contaminaba el corazón y ser reemplazado ahora por esos beneficios que se originan en reconectarse con Dios, ahí empezó el problema, ahí tiene que empezar la solución, el Salmo 103 nos recuerda todos esos beneficios que están esperando aquel que viene a estar en paz con Dios, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, por eso yo hice sobresalir esas expresiones, Jehová su santo nombre, Jehová sus beneficios, para que nos quede claro que todos esos beneficios que anhelamos y que buscamos de manera equivocada, todos esos beneficios son beneficios que dependen exclusivamente de nuestra relación con Dios, Jehová su santo nombre, Jehová sus beneficios son los beneficios de Dios, quiere los beneficios de Dios, los beneficios de Dios están en Dios, quieres tener en tu vida esos beneficios, necesitas tener en tu vida Dios, necesitas recuperar tu relación con Dios, necesitas reconciliarte con Dios, porque todos los beneficios están en Dios, eso es lo que la Biblia nos dice en el Salmo 103, no olvidemos, dice que ninguno de los beneficios, pero no olvidemos de donde provienen esos beneficios, que nos quede claro para siempre, que hace entonces una persona con su corazón cargado de culpa y de pecado, ha roto su vínculo con Dios y por su rompimiento con Dios, han venido todas las tragedias y las desgracias, incluyendo somatización, enfermedad, malas relaciones en su entorno, porque está dándole a los que le rodean lo que tiene por dentro, necesita ser sano en primera instancia, somos espíritu, alma y cuerpo, entonces la primera instancia que necesita ser sana es el pecado, que ha afectado a nuestro espíritu y por haber afectado a nuestro espíritu, nos ha separado, la paga del pecado es muerte, te lo expliqué ahorita, y muerte significa separación, aquí está Dios y aquí estás tú, y entonces quieres beneficios, pero los beneficios están es aquí, dependen de Dios, está afectado a tu espíritu, quiero que recuerdes, mira como lo dice la escritura en Colosenses 1.14, dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el pecado te ha separado de Dios, recuerda lo que pasaba en Yom Kippur, entonces que será el próximo domingo en la noche, el lunes, el lunes 28, entonces en Yom Kippur el sacerdote lo primero que ofrecía era un becerro por Aarón, por el sacerdote, en nuestro ser tenemos cuerpo, alma y espíritu, el sacerdote de este templo, el cuerpo es un templo, el sacerdote de ese templo es el espíritu, y entonces el primero que tiene que habilitarse para funcionar es el espíritu, por eso se daba un becerro por Aarón y a través del sacrificio de ese becerro, de esa sangre que ese becerro derramaba, que es tipo de Cristo Jesús, por eso dice Colosenses 1.14, en quien tenemos redención por su sangre, en la sangre de Cristo, entonces mire lo que ocurría ahora, ahora habiéndose ofrecido ese sacrificio, había quien intercediera, mi espíritu puede interceder delante de Dios en mi favor, y puedo conectarme con aquel donde están los beneficios que he perdido y que anhelo, por eso el primer sacrificio en el Yom Kippur era ese, ah pero no era el único, pero ahora el sacerdote estaba listo para ofrecer, tanto el becerro, el cabro del holocausto, como el cabro de la expiación, o el chivo expiatorio, ahora las otras dos áreas, recuerda, pecado, rebelión y iniquidad, el pecado afecta a nuestro espíritu, la rebelión está en nuestra alma y la iniquidad afecta a nuestra materialidad, nuestra carne, nuestro cuerpo, entonces aquí está, el resto de solución también está en Cristo Jesús, pero hay que empezar por una, hay que empezar por el becerro sacrificado que representa a Cristo sanando nuestro espíritu, reconciliándonos con nuestro Padre Celestial, es la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Quiero ahora en esta parte ya final de la clase de hoy, quiero que revisemos lo que yo llamo el caso cero, ¿cuál es el caso cero? El caso cero es el punto de partida, la primera persona que fue lavada con la sangre de Cristo, la primera persona que recibió la salvación por Cristo Jesús, ¿recuerdas quién fue? La Biblia nos lo narra, ahí en Lucas 23, del 39 al 43 dice así, y uno de los malhechores que estaba colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, atención a lo que dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, o sea, estamos condenados, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos, estamos condenados y merecemos estar condenados, mas este ningún mal hizo, Jesús es inocente, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ese es el que yo he llamado el caso cero, la primera persona que fue salva por la sangre derramada por Cristo en la cruz, un delincuente que estaba crucificado al lado de Jesús, fue el primero en recibir la salvación, uno de ellos injuriaba a Jesús, quería librarse de las consecuencias, atención, no es arrepentimiento simplemente querer librarnos de las consecuencias, no es arrepentimiento simplemente no querer que nos multen, que nos metan a la cárcel, que nos descubran, no querer un embarazo indeseado, no querer que nos obliguen a algo, pagar algún daño, querer librarse de las culpas es simplemente una reacción natural, casi animal que hay en nosotros, no es eso, y ese delincuente crucificado, solo quería provocar a Jesús para que hiciera un milagro, porque él sabía, milagro si hace, voy a enojarlo, voy a motivarlo, voy a hacerlo enojar, para que por mostrar su poder, se suelte él, nos suelte a nosotros, y después no me agarra a mí nadie, pero no fue así, el otro de los delincuentes, empezó a abogar por Jesús, ahora, yo digo que fue la primera persona en ser salva, y una de las pocas personas en la escritura, de la que tenemos la salvación absolutamente segura, también Esteban, y otros personajes de la escritura, hay uno de los cuales, uno se pregunta, y Sansón, y Saúl, y Salomón, se pregunta uno montones de personas, si son salvas o no, y no nos corresponde a nosotros afortunadamente definir, quién es salvo y quién no, pero de este no hay duda, porque Cristo mismo le dijo, de cierto te digo, o sea, de verdad es un hecho, hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces fue la primera persona, que recibe la salvación, porque tal vez, ahora que está tan de moda el término, porque satisfizo los protocolos, porque cumplió todos los protocolos necesarios para la salvación, el primero de todos, todos lo sabemos, hay que venir a la cruz de Cristo, siempre te dirán, ven a la cruz de Jesús, ven recibe el perdón, ven confiesa tus pecados, y recibe el perdón, que hay en la cruz de Cristo Jesús, ese ladrón fue a la cruz, si fue a la cruz de Cristo, si estaba ahí al lado, él fue al Calvario, entonces ya cumplió el requisito de venir a la cruz, ya lo cumplió, en Proverbios 28.13, sigue habiendo más protocolos, el que encubre sus pecados, no prosperará, él los encubrió, o reconoció que era pecador, no necesitaba, ni siquiera confesarlo, porque ya se los habían escrito, inclusive ahí en su sentencia, y todo el mundo sabía, qué delitos había hecho, y por eso estaba muriendo, más el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia, te fijaste que él dijo, nosotros a la verdad recibimos lo que merecieron nuestros actos, se llama confesar, y se apartó, siguió robando, yo estoy seguro que no volvió a robar nunca más, ahora, en el resto de su vida, jamás volvió a cometer un delito, unas dos horas, dos horas y media más o menos, y no volvió a pecar, se apartó, listo este protocolo, bueno, pero también dice en Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, este hombre, confesó a Jesús como su Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, creyó que Jesús resucitaría, cumplió los requisitos de confesarlo como Señor, y creer en su resurrección, y entonces es salvo, ah, pero hay más, miremos el que dice Hechos 2, 38, Pedro les dijo, arrepentíos, arrepintió, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, tenemos un problema, se bautizó, que fueron allá, tal vez un aguacero terrible, y se bautizó por aspersión, no era válido el bautismo por aspersión, entonces, entonces no sería salvo, porque no se bautizó, ah, que bonita oportunidad de volver a hablar esto, de volver a explicarles, que Dios, nos ha dado símbolos, y ejemplos, para hablarnos de la esencia, pero el símbolo, no es más importante, que la esencia, el símbolo es simplemente, una señal, que nos muestra, lo completo, y lo perfecto, es sombra de lo que ha de venir, que significa el bautismo, ah, miremos que significa, Romanos 6, 3 al 6 dice, o no sabéis, que todos los que hemos sido bautizados, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, en su muerte, porque somos sepultados, juntamente con él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo, reucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados, juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fue crucificado, juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos, más al pecado, esto es según la escritura, la esencia verdadera del bautismo, que nuestro viejo hombre, sea crucificado, juntamente con Cristo, y seamos partícipes con él, tanto de su sepultura, como de su resurrección, yo pregunto, este hombre de la cruz, el que se arrepintió, el ladrón, que la tradición, llama San Dimas, este hombre, cumplió, el bautismo, pero no como símbolo, pero lo cumplió, como esencia, nosotros lo cumplimos, como símbolo, porque no vendría mucha gente, a bautizarse, si tocara crucificarlos, y morirse, y luego esperar la resurrección, con Cristo, por eso hacemos el símbolo, de que lo sumergimos al agua, y muere, y lo sacamos y resucita, nadie vendría, si fuera con crucifixión incorporada, ah, pues este hombre, no solo se bautizó, no solo cumplió, el símbolo del bautismo, sino cumplió, la esencia del bautismo, que es que, su viejo hombre, fue crucificado, dice, juntamente con Cristo, y también fue partícipe, de su resurrección, porque Jesucristo, le garantizó, que hoy mismo estaría con él, en el paraíso, está cumplido también, ese otro protocolo, este fue el primer hombre salvo, que ocurrió, mira, mediante la obra redentora, de Cristo Jesús, ese hombre recibió, salvación, y reconciliación, con el Padre, quiero que entiendas esto, ese ladrón de la cruz, se reconcilió, con el Padre, a través de la obra de Cristo, y fue el primer reconciliado, y en ese momento, como en cualquier momento, en que tus pecados, son perdonados, por la sangre de Cristo, el pecado, que está afectando, tu espíritu, ha matado tu espíritu, mediante la sangre de Cristo, te reconcilió, con el Padre, en el cielo, ese hombre, resolvió, sus problemas, en el cielo, ese mismo día, llegó al cielo, tuvo problemas allá, le negaron la entrada, con quien venía, venía bien acompañado, no, estará, hoy mismo estarás, conmigo, es maravilloso, en la entrada gloriosa de Jesús, a la presencia del Padre, iba acompañado, y de un ladrón, que, por la misericordia del Señor, se arrepintió oportunamente, es el primero, de todos los salvos, y llegó allá, y llegó allá, porque el cielo, le fue abierto, los problemas en el cielo, ya no tenía, él tenía a Dios, de enemigo, pero mediante la obra de Cristo, se reconcilió, con el Padre, y solucionó, sus problemas del cielo, cuando tú, vienes al Padre, y simplemente, te arrepientes, reconoces a Jesús, como Rey, confiesas y te apartas, de tus pecados, eres lavado, con la sangre de Cristo, en ese instante, un instante, hoy mismo, Dios perdona, tus pecados, por la sangre de Cristo, en ese momento, si te mueres, no importa, quien haya sido, no importa, lo que hayas hecho, en ese momento, si mueres, vas al cielo directamente, no tienes problema, esta enseñanza, también nos enseña, por ejemplo, que no existe tal concepto, como purgatorio, porque bien claro, dijo él, hoy mismo, no después del purgatorio, nos vemos en el cielo, sino hoy mismo, estarás conmigo, y penas por purgar, tenía un montón, él debe haber pasado, una buena temporada, si existiera, tal cosa, como un purgatorio, pero no, no existe, existe la sangre de Cristo, que nos limpia, de todo pecado, entonces, él no tuvo problemas, en el cielo, como moría de una vez, imagínate, que tú pides perdón al Señor, perdóname, y te arrepientes, y eres lavado, con la sangre de Cristo, en ese momento, si murieras, ibas directo al cielo, no hay problema, el problema es si no te mueres, este hombre dejó de tener problemas, en el cielo, pero si se queda en la tierra, tendría graves problemas, tendría, tendría problemas, originados en las cosas, que todavía no se han tratado, ya se trató el pecado, que afecta a su espíritu, y entonces, nos separa de Dios, mediante el perdón del pecado, que afecta a su espíritu, su espíritu recibió vida, y ahora, solucionó su problema, con el Padre, en el cielo, tiene solucionado, el problema de su espíritu, con el Padre, en el cielo, el problema de pecado, pero en la tierra, tiene el problema, de la rebelión, y de la iniquidad, de la rebelión, quiere decir, que si, lo hubieran bajado de la cruz, y lo hubieran perdonado la vida, ¿a qué crees que se hubiera dedicado, inmediatamente, o al poco tiempo, cuando no encuentra empleo, cuando no sea capaz, de trabajar, ¿qué crees que seguiría haciendo, ese hombre? ¿qué le diría a su naturaleza, y su carne que hiciera? Seguir delinquiendo, ahora, ¿qué pasa con aquellos, que querían verlo morir, porque les robó, y les quitó, y les hizo daño, y ahora lo ven por las calles andando, ahora tiene una iniquidad, ahora cometió unas injusticias, y vendrán por venganza, ahora tendrían que enfrentar, tanto su naturaleza pecaminosa, como las consecuencias, de su pecado, en el cielo, ya no tiene problemas, por el perdón, pero en la tierra, es cuestión de tiempo, para que esto pueda terminar, trágicamente mal, pero escúchame, para estos problemas, de la rebelión, y la iniquidad, también el Señor, tiene provisión, en Cristo Jesús, y el Yom Kippur, nos enseña también, de no sólo el becerro, que es sacrificado, por Aarón, sino el cabro, el macho cabrío, que es puesto en el holocausto, para librarnos, de nuestras rebeliones, para borrar nuestras rebeliones, hay provisión, para una expiación completa, y la expiación completa, trata esas tres dimensiones, tu espíritu, tu alma, y tu cuerpo, tu pecado, tu rebelión, y tu iniquidad, tu problema, con el infierno, con la tierra, y con el cielo, hoy, hemos entendido, que el perdón, instantáneo, inmerecido, inmerecido, y por eso, le he dicho desde el comienzo, que el perdón es un regalo, es un don, y es el regalo, que abre la puerta, a todos los regalos de Dios, ese perdón inmerecido, nos reconcilia, con el Padre Celestial, por la obra perfecta de Cristo, mediante la sangre, que fue derramada, en esa cruz, esa sangre, que fue suficiente, para reconciliar, a una persona, con el Padre, que había vivido, toda la vida, cometiendo delitos, y pecados, pero en ese instante, confesando su pecado, apartándose de él, y reconociendo a Jesucristo, como su Rey y Señor, recibió el perdón, de pecados, y la salvación, tienes que, reconocer el pecado, y apartarte de él, reconocer a Cristo, como Rey, y rendirte a él, y entonces, eres salvo, hay perdón, para cualquier pecado, que una persona, ha cometido, y el perdón, le da vida a tu espíritu, y te reconcilia, con el Padre, y arregla tu pendiente, que está en el cielo, porque no, cierras tus ojos, su momento, porque no, viene delante de Dios, y confiesas, que has fallado, y confiesas, que te has apartado de él, que está muy interesado, en los beneficios de Dios, pero que reconoces ahora, que no hay, perdón, que en ningún otro, hay salvación, sino en Cristo Jesús, que no hay otra opción, de ir al Padre, de reconciliarnos, con el Padre, sino a través, de la obra de Cristo Jesús, Padre, que estás en el cielo, Dios mío, yo entiendo, Padre Santo, que así como a mi propia vida, tu perdón, a través de Jesucristo, mi Señor y Salvador, trajo paz contigo, y puedo mirarte a los ojos, y puedo hablar contigo, y tengo un mediador, que intercede por mí, y puedo venir ante tu presencia, libremente, acercarme confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia, para el oportuno socorro, tengo ahora acceso, a tu presencia, por ese velo, que se rompió, a través de la propia carne de Cristo, hay perdón para mí, en esa fuente de agua, que lava mis pecados, que salió del costado de Jesús, sigue habiendo perdón, en esa herida, que aún está abierta, y brotando, agua de salvación, y de perdón, sangre que limpia los pecados, hoy Señor Dios mío, estoy muy agradecido contigo, y reconozco, cuán poderosa es tu obra, y cuánto transforma a una persona, la experiencia, de ser perdonado, sólo por la obra, de recibir el perdón, yo creo Señor, que nuestra vida cambia, pero también creo, que nuestro mundo cambiaría, que nuestra sociedad cambiaría, si acudiéramos Señor, a lavar nuestros pecados, en la sangre de Cristo, y experimentáramos el perdón, el amor, y la aceptación, de nuestro Padre Celestial, y entraríamos, a disfrutar, de esos beneficios, que tú has preparado, para nosotros, yo le digo a mi Señor Jesús, acuérdate también de mí, cuando vengas en tu reino, te bendigo Señor, amén, y amén, hay perdón, para cualquier pecado, en la sangre de Cristo, ven a Él, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, no. Gracias.